Nos invito a que rápidamente viajemos entonces a una buena iniciativa, al MIM, el Museo Interactivo Mirador, que es en sí un espacio increíble, también está abriendo barreras, votando barreras para incluir. Veamos entonces la nota que preparó Daniela Herrera. La iniciativa surge cuando un conjunto de instituciones que trabajan, fundaciones o escuelas que trabajan directamente con personas con gastón de expertos autistas, se acercan a la dirección sociocultural para solicitar algún apoyo. Y bueno, en eso aparece el MIM, con una alternativa para abrir también una oportunidad de generar mejores condiciones para una visita para este perfil. Se identificaron módulos, particularmente en dos salas, que son las que parecen más recomendables por las características de estos niños jóvenes, que son las más adecuadas para visitas y que básicamente están en la sala de fluido y en la sala de mecanismo. La sala de fluido, lo emblemático, son nuestras burbujas, ¿no? Que es muy fácil, es muy atractivo y muy también estimulante, pero sin ser muy golpeadoras, ¿no? Son estéticamente muy bien las también. ¿Cómo se llama? Pared de burbujas. Pared de burbujas, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Quiero correr. Este cuadernillo es un trabajo que hicimos con entidades especializadas en trastornos testortistas, para que los padres y los tutores de los niños con TEA vengan y lo utilicen como guía. A la gente con TEA es muy importante para ellos poder anticipar el lugar donde van. Es por eso que se seleccionó la foto de la entrada del museo, para que ellos vean que vienen acá. ¿Qué más emociones que me dan? Fuimos a hacer las burbujas. A mí me gustan las burbujas. ¿Por qué? Me gustaban mucho. ¿Por qué te gustaban las burbujas? Si me gusta, tiene un círculo. Oye, Jorge, ¿y a qué viniste hoy día acá al museo? A divertirme. A pasarlas bien. ¿Y lo pasaste bien? Sí, me hacen divertirme. No hace demasiado. Jugaron todas las burbujas, que las burbujas hacen formas, formas para modular esta iniciativa. Ahí está. Entonces, te quiero preguntar de inmediato, ¿cómo ha sido esta experiencia para los chicos? Tener acceso al Museo Interactivo Mirador, tener las facilidades, además, para tener una buena experiencia del arte. Sí, nosotros estamos muy agradecidos del MIM. De verdad, creemos que esta experiencia es vital. Habíamos ido en otras ocasiones con ellos, porque nosotros, insistentemente, a pesar de que el ambiente no esté organizado para las personas con autismo, vamos de todas maneras a estos lugares y hacemos valer el derecho de, por ejemplo, que bajen el ruido en el cine. Entonces, habíamos ido con ellos, pero después se nos invitó a participar en esta iniciativa, a dar como, ya más que participar como desde que ellos fueran, que para mí es muy importante, es como tomar en cuenta nuestra experiencia con las personas con autismo. Y se nos invitó a hacer este librito que tiene el MIM y que ayuda no solo a las personas autistas de DASPAU, sino a cualquier otra persona con autismo que vaya, que pueda efectivamente entender estas claves visuales que son los pictogramas que están en este cuadrillo y poder acceder de mejor manera a los distintos juegos que hay ahí o a los distintos elementos, porque pueden interpretar. Así es que ha sido maravilloso, porque hicieron inclusive una sala para que ellos pudieran descansar o estar ahí cuando había situaciones que no les agradaban. Y súper bien, están súper contentos y nosotros estamos contentos de que el autismo se muestre en el fondo. Cada vez que nuestros niños, niñas y jóvenes participan en una situación así, les dice a las personas y a la sociedad, hay personas distintas en la vida. Y eso hace que... No solo disfrutan ellos, aprenden otros disfrutando también, ¿no? Exactamente, exactamente. Señor Astián, quiero saltar entonces a lo que tú haces, al arte de las estrellas mágicas y que nos cuentes cómo surge y en qué consiste. Surge desde varios puntos y de varias enseñanzas que se van teniendo. Primero, por un problema con la educación misma, que yo trabajé mucho en colegio, y ahí también ocurrían ciertos...